Buenos días. Bienvenido a esta demostración de cómo hacer una orden de autoenvío o de recompensas de lealtad de doTERRA. Si esta es su primera vez entrando al sitio de su doTERRA oficina, entonces hay que escribir su número de identificación o de membresía aquí y haz clic en ingresar. Este número está en el email que recibiste de doTERRA. Si sabes el número y su contraseña, entonces puedes entrar en la oficina. Ahora, el sistema va a pedir si deseas crear un nuevo LRP template o un nuevo orden de recompensas de lealtad. Entonces voy a hacer clic aquí y puedes escoger un día de una fecha en la cual doTERRA va a mandar o enviar su orden automáticamente. Ahora, siempre puedes cambiar su orden. No tienes que comprar la misma cosa. O sea, hay más de 100 productos diferentes que puedes comprar de doTERRA y siempre puedes cambiar el día en la cual recibes su orden. Entonces, dice aquí que las fechas que están en morado se califican para recibir el producto del mes. Ahora, envíos automáticos que se procesen antes del 15 del mes y tengan por lo menos 125 PV que se califica para recibir el producto gratis del mes. Entonces, escoge su día y vas a agregar productos a su carito. Entonces, puedes buscar su artículo aquí. Nosotros preferimos comprar el Lifelong Vitality Supplement cada mes. Lifelong Vitality son las vitaminas de doTERRA. ¿Qué pasa? Disculpe. Mientras estoy aquí. Entonces, escoge. Ok. Lifelong Vitality. Ok. Aquí está. Voy a... Ahora, hay una garantía de 30 días de devolución de dinero si no están satisfechos con su... Experiencia al utilizar Lifelong Vitality. Puedes recibir una devolución de dinero. Pero nosotros no sabemos a nadie que ha... Que no ha sentido una diferencia al utilizar las vitaminas de doTERRA durante los 30 días. Entonces, si deseas el pack solamente, puedes agregarlo aquí. El PV son 60 puntos. El precio en dólares son 79 dólares. Entonces, a nosotros nos gusta agregar cosas como el Mito 2 Max. A mí me gusta porque me ejercito mucho. Entonces, alguien que hace trabajo duro o está ejercitándose mucho, hay que utilizar Mito 2 Max. Si alguien sufre de dolor, puedes agregar Deep Blue Polyphenol Complex. Si tienes niños, puedes agregar el Kit Kit. Y hay varios otros productos y vitaminas que puedes utilizar. Podemos hablar de eso en otro momento. Entonces, ves, cuando vemos los totales, que es el PV son 80 puntos, la cantidad de pagar son 138 dólares. Hay varios niveles de orden en doTERRA. Primero, si deseas recibir el producto de mes, el orden total debe ser 125 puntos. Si deseas solamente recibir un pago de doTERRA, su orden debe ser más de 100 puntos. Tiene que ser más de 100 para recibir sus bonos y pagos por el trabajo que está haciendo con otras personas. Si el orden está más de 50 puntos, el porcentaje de lealtad de recompensa sube hasta alcanzar los 30%. Normalmente, cuando una persona empieza con doTERRA, el porcentaje de recompensas de lealtad son 10 o 15%. Al hacer una orden de más de 50 puntos cada mes por 12 meses, este porcentaje sube cada 3 meses hasta alcanzar los 30% en puntos. Ahora, varias personas alcanzan los 30% en puntos, pero tal vez hay algo que ocurre en el mes y la persona no puede hacer su orden por cualquier razón. Y si solo deseas guardar el porcentaje que has alcanzado, hay que hacer una orden solamente de un punto. Si haces una orden solamente de un punto, entonces guardas el porcentaje que has alcanzado. Si cancelas su orden de autoenvío o de recompensa de lealtad, entonces vas a perder su porcentaje y vas a bajar hasta los 10%. Entonces, voy a agregar una cosa más porque a mí me encanta la menta y es un aceite que es muy fácil compartir con otras personas. Entonces, al revisar mi carrito, ves que tengo el Lifelong Vitality Pack con Mito2Mac Deep Blue y el aceite esencial de menta de 20 puntos. Entonces, puedo agregar mi forma de pago y haz clic en continuar. Cuando compras de doTERRA por autoenvío, recibirás puntos por el costo del envío. Entonces, si estás pagando $6.99, $7 para UPS, entonces recibirás 7 puntos por su envío. Y tiene también sus impuestos y esto es el costo de su orden mensual. Espero que esta presentación fue útil para ustedes. Si tienen preguntas, por favor nos contacten.